Dice llamarse, abandonado, abandonado Y de esta manera decimos compadrito Márcale Y dice Súbalo, súbalo, súbalo Y paga el chiste La monja que yo quería Con otro agarró y se fue Yo que tanto la soñaba Que ella fuera mi mujer Nos íbamos a casar Pero el plan ya no salió Ella por interesada Por eso es que me dejó Esta es la toalla de amor De un hombre abandonado Se cansa tu prometida Con un tipo a dinerar Esta es la toalla de amor De un hombre abandonado Se cansa tu prometida Con un tipo a dinerar Y ese era mi amigo Ella por interesada Por eso es que me dejó Esta es la toalla de amor De un hombre abandonado Se cansa tu prometida Con un tipo a dinerar Esta es la toalla de amor De un hombre abandonado Se cansa tu prometida Con un tipo a dinerar Con un tipo a dinerar Y ese movimiento Masmadí Guerrero ¡Fuero! Y apareció la guerra Siempre, siempre Original Constantino Esparza Estar la toalla de amor De un hombre abandonado Se cansa tu prometida Con un tipo a dinerar Y esta es la toalla de amor De un hombre abandonado Se cansa tu prometida Con un tipo a dinerar Y esta es la toalla de amor Vamos a ver quiénes se cansan Ustedes o nosotros En esta noche ¡Que vivan los novios! Somos tus amigos De los Fénix Más arrecho que nunca Vamos a ponerle De mitad o el rechón Para bailar Play es Acapulco Suéltala ¡Para! 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 Porque tus mujeres son muy sencillas para amarres, yo te canto, esta canción es Acapulco con tu mar Acapulco, Acapulco, polona de mis sabores, Acapulco, Acapulco, esta con ella yo te canto Acapulco, Acapulco, polona de mis sabores, Acapulco, Acapulco, esta con ella yo te canto Porque tus mujeres son muy sencillas para amarres, yo te canto, esta canción es Acapulco con tu mar Acapulco, polona de mis sabores, en la vida yo te canto, esta con ella yo te canto Acapulco, polona de mis sabores, en la vida yo te canto, esta con ella yo te canto Acapulco, acapulco, polona de mis sabores, Acapulco, Acapulco, esta con ella yo te canto Acapulco, polona de mis sabores, Acapulco, acapulco, esta con ella yo te canto Porque tus mujeres son muy sencillas para amarres, yo te canto Acapulco, 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 polona de mis sabores Como tú sabes Esto Y otra vez, otra vez Y la pantalla Lo original Y este bajo, este bajo, este show Rico movimiento, rico movimiento Eso, eso, eso Y el amigos, amigas, amigas Amigas, 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 amigas Amigos, que bonito, que bonito Que bonito, que bonito, baila, que bonito Ahora pues avanzamos, avanzamos Que bonito, que bonito Ya ves, se va prendiendo la mecha Y bárbaro, sigan bailando, sigan disfrutando Otra música de los fengs, más arrecho que nunca Desde la tierra del perdón, compadrito Chuy Oje, vamos a pasarles de saludos allá Para el sonido costeño, se lo pase bonito Para Chacal, lo meto en la bandota Eso es Vamos a pasarles de saludos allá